El sector Enriquezmey Y que nos va a contar un poquito de la historia de este colegio De la escuelita de la montaña que también le dicen Ya está la escuela Las Chilcas, bien conocido por Las Chilcas Selene, me decías tú que por qué se decía Las Chilcas del sector Enriquezmey Las Chilcas porque aquí, bueno, antiguamente había mucho un arbusto pequeñito Que se llamaba Las Chilcas, o sea que estaba lleno de Chilcas Entonces era más relacionado con eso, con ese arbusto, el apodo Las Chilcas Y por el tema de la cuesta, ¿no? Y por el tema de la cuesta también que se llama Las Chilcas, en realidad Desde el kilómetro 88, más o menos, hasta acá en el 74 que estamos ubicados Entonces correctamente tenemos que decir que estamos del sector Enriquezmey Porque tú eres la dirigente vecinal de Enriquezmey Enriquezmey, sí Cuéntame un poco de la historia de la escuela ¿Cuándo se inicia esta estructura? Porque es una estructura que bien se ve muy antigua, o sea, de las construcciones de antaño Claro, esta construcción se hizo en el año 1892 Con el fin de hacer bodegas para los ferroviarios ¿Ya? Ya, no se sabe por qué motivo no se usó para ese fin Y luego fue utilizado hacia el 1900 más o menos como campamento minero Por las minas que hay ahí por el sector La mina, el guindo que está como para el cerro Ya, se ve más o menos Es que viene amplio igual Claro, este es un cerro bastante grande Y allá en el 1907 ya es, pertenece al departamento educacional de EJ Y ahí es recién donde se inaugura esto como colegio Claro, sí, se inaugura como colegio ¿No tienes el dado como qué cantidad de alumnos comenzó este colegio? Uy, no, no, podría decirle porque acá había mucha gente, muchas familias ferroviarias Ah, ya Entonces había bastante, había bastante alumnos Me parece que en su apogeo máximo llegó a albergar alrededor de 80 alumnos más o menos Y un paso de cuántos directores, profesores que seguramente tú tienes en tu memoria O que han sido nombrados igual en este sector Bueno, que yo me recuerde, a ver, los más conocidos por mí Es don el señor Ricardo Figueroa, señor Venegas Mi profesor Hernán Rojas, que es un fallecido ya También anteriormente, creo que Leigenbach Sí, me parece También fue director de este colegio Otros directores, también hubo directoras mujeres también acá Ya, pero no me acuerdo de los nombres porque me las contaban la historia de mis abuelas Entonces eso es harto tiempo atrás Pero bonito que la historia se haya traspasado por generación en generación Y que esto haya quedado en el corazón de cada uno de los que aquí viven Enrique Esmey ¿Cómo se llaman los que viven Enrique Esmey? ¿Cómo se llaman ustedes? Bueno, acá nos dicen los chilcanos siempre nosotros Ya Y que seguramente todos tienen un recuerdo de este colegio, ¿no? Me imagino que sí O sea, imagínate nosotros, mi abuela Mi bisabuela Estudió acá Mi abuela Mi mamá Yo Y ya Bueno, mi generación hasta ahí llegó Porque ahí cerraron el colegio Mis sobrinos también estuvieron acá ¿Hace 12 años más o menos el colegio? ¿Y cómo se vivía el ambiente acá en Enrique Esmey cuando el colegio funcionaba? ¿Con cuántos alumnos terminó también de funcionar el colegio? ¿Y cómo se sentía? Me parece que... A ver si me ayuda aquí la señora Verónica que está presente Ella me dice que parece que son como 5 alumnos Dos Al final fueron dos alumnos que terminaron en el colegio y por esa razón se cerró Además que tenía un problema hídrico acá Siempre había otro problema que no haya agua Entonces también teníamos ese problema Cuando yo estudiaba nosotros no teníamos agua potable tampoco O sea, nosotros sacábamos agua de la mina Por allá lejos ¿Y esta torre también le abasteció el colegio? La de esta torre le abasteció el colegio, fue la última Ya Porque anteriormente se utilizaba un estanque metálico grande de ferrocarriles Que se sacó del colegio por el tema ya por el óxido y todo Por tantos años sin más de 100, más de 50 años ocupando un estanque Que son hechos por ferrocarriles O sea, puro puño y acero Claro Vamos a recorrer un poco las instalaciones del colegio Y ver cuál es la estructura antigua que se conserva Y que por lo demás se conserva bien para los años que tiene Y qué fueron las modificaciones que se fueron haciendo con el tiempo Para que nos vayas comentando Claro, mira, esta es la estructura antigua Todo lo que tiene que ver con este lado Todo esto, todo lo que está hecho como de adobe con huevo Con paja, huevo y adobe Eso es lo que se ocupaba para hacer este colegio La clara de huevo, estos materiales antiguos que se usaban Dicen que calicanto también está hecho por clara de huevo Así se llama en realidad, calicanto Pero actualmente lo más nuevo es la parte de la cocina y los baños Que fue lo último que se realizó acá en el colegio Es decir que el colegio ha llegado hasta donde está pintado azul con blanco Sí, o sea no, hasta la cocina Hasta la cocina Hasta la cocina Y aquí viene un parrón Claro, este parrón me imagino que debe haber tenido fácil 50 años más o menos Sí, mira, está brotando No ¿No? ¿Y esas hojitas de quién son? Es que lo que pasa es que acá se grabó un comercial Y colocaron así como la hojita y quedó muesta Qué lindo Sí, bueno, este era un parrón Acá se hacían Acá en este sector se hicieron muchas primeras comuniones Confirmaciones sobre este colegio Era un punto de encuentro de todos los vecinos de acá Y que hoy en día se quería rescatar Hoy en día se quería rescatar Además de que nosotros igual hacemos nuestros pequeños eventos Nos damos nuestro espacio Reuniones familiares Trayendo exalumnos del colegio También vienen acá a compartir con nosotros Hace poquito, en diciembre, tuvimos la fiesta navideña Y fue bien bonito porque fue un reencuentro de generaciones en realidad Y bien emotivo porque yo también, bueno, estuve en esa oportunidad Y ellos apadrinaron a un vecino de acá de Las Chilcas Para su regalo de Navidad, ¿no? Claro, o sea, todos los exalumnos apadrinaron a un niño de acá del sector Además de otros premios Otros regalos que también nosotros compramos los mismos vecinos Para también apoyar porque igual eran Nosotros dijimos, ah, son como 10 niños Y no, eran como 40 al final Llegaron a estos Llegaron a estos Lo que sí nos ha acompañado desde siempre Es el litro Ah, el litro Sí Mira Ahora nos encontramos con alguien que también fue súper importante En la historia de la escuela Enríquez May Con Verónica Riquelme Que fue manipuladora de alimentos de este colegio en los últimos años Cuéntanos cómo se vivía el ambiente escolar acá Qué actividades se destacaban en tiempos de escuela Bueno, acá éramos, no, éramos familia Porque eran, cuando yo llegué a trabajar aquí Habían 32 niños Después fueron saliendo, bajando Pero era como una familia Acá ya no es como yo he trabajado Nosotros ahora en otros establecimientos Ya es otro trato Aquí era una familia Porque eran poquitos Y después cuando nos avisaron que se cerró Igual fue penoso Porque ya nos quedaban dos niñitos Cuéntame eso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que ustedes seguramente le dijeron antes? Que se iba a cerrar O pensaban que se iba a cerrar Yo nunca supe antes Ese día llegaron del municipio Llegó mi jefe de una empresa externa Y con la noticia de que se cerraba ese día el colegio ¿Y qué sintieron los lugareños, los alumnos en ese momento? Bueno, hasta nos paramos la carretera, ¿no es cierto? Nosotros nos tomamos la carretera El taco llegaba y ahí hay Nos tomamos la carretera un día domingo Por lo mismo Porque era un colegio Al final yo he entendido que a lo mejor La gente Fuimos nosotros mismos los que cerramos el colegio Por llevarnos los niños Porque a lo mejor no nos gustaba algo del colegio No sé, porque Claro, seguramente por buscar más oportunidades Buscar más oportunidades Que también los niños aprendan a compartir de otra forma Ya estén preparados de otra forma para ir a otros colegios Porque después llegaban al sexto, séptimo, básico, allá y grande Que aquí no tenían a veces todos los ramos Ingles, esas cosas no los tenían Entonces como ya lo estaban Muchas mamás pensaron en el bien de los niños Claro Que fueran más preparados para su educación Se los llevaron Y que seguramente haber invertido más recursos educacionales Para los niños de acá Los niños no se hubiesen ido También, pues claro Hubiese habido más comunicación entre todos Yo pienso que hubiese sido una reunión Un aviso previo, una reunión Si por falta, no sé ¿Y la escuela llegaba hasta octavo? No, sexto Hasta sexto Por eso las mamás seguramente preferían Que estudiaban un solo establecimiento Todas las enseñanzas Claro, muchos tenían ya hermanitos Que tenían que ir a séptimo Y ya se llevaban al otro Porque así las mamás viajaban a buscar los dos niños Coméntame algún recuerdo hermoso que tengas Así que no puedo olvidar que hayas vivido acá en este colegio Ay, que fueron tantos Los niños siempre yo me... Ya son papás Jugábamos a las bolitas al trompo Y todos me dicen Tía, ¿se acuerda que usted nos enseñó a jugar al trompo? Yo les amarraba la lienza Y jugábamos en el patio A la pichanga Fue uno de mis años más lindos este trabajo aquí Porque... Yo creo que esta escuela caracteriza mucho eso Sí, porque era familia Claro, que quienes pasaron por acá Son los recuerdos más lindos que vivieron Claro, porque estudió mi mamá Estudié yo, mis hermanos Mis hijas Salieron de acá mis hijas Que ahora ya son las dos profesionales Mis nietos Uno alcanzó a ir aquí El otro ya, la chiquitita, ya no Pero... Hay que ir restaurando de a poco Yo creo que, bueno Es el proyecto que tiene aquí la dirigente Con todos los exalumnos Y pensar que en algún momento Se vieron tantas experiencias tan lindas Tantos recuerdos vividos acá Aquí fueron muchas cosas lindas ¿Qué es lo que significa para los lugareños el colegio? Hoy en día Es como un punto de encuentro Que aquí nosotros para todos nos juntamos acá en el colegio Para todos aquí hay reunión al colegio Vamos a hacer un cumpleaños Vamos a hacer una celebración a los niños El colegio Entonces es como nuestro punto de encuentro Vamos a acompañar entonces a Selena En este recorrido Para que ustedes conozcan Cómo es por dentro de la escuela En Ríos May Estamos en el sector Puerta de... Bueno, esa puerta que hay en la bodega Donde guardaban los alimentos La Juned Que van a mostrar los chicos de acá Acá era la cocina Acá quedan vestigios todavía Donde estaba el lavaplato Y donde entraban las cañerías de gas ¿Ya? Ya Acá este era el comedor Este comedor utilizado desde siempre por todos nosotros Ah, ya Esta es una estructura antigua Antigua, sí Se puede ver acá Acá se ve ahí que está un poco descascarado Pero es adobe Claro No es otra cosa más que adobe Claro que adobe, mira, sí Esto es... Tremenda estructura Sí Se mantiene todavía bien firme Bien firme Me ha pasado terremoto Harto terremoto Y no ha caído Por suerte Esto era una sala Por lo que se ve o no? Bueno, esto se utilizó Lo último que también como sala Ahí está Del 1 al 10 Del 1 al 10 Ahí está Los chiquitos Pintado por los niños, ¿no? Sí Pintado por los niños De acá Bueno, al principio Esto era Antes Cuando era el colegio Me refiero Año 1985 86 Hasta el 92 Si no me equivoco Esto pertenecía A lo que era La casa del profesor Se utilizaba mucho En esos años De que los profesores Vivían acá Ya Todo esto era como La casa del profesor Y después Cuando ellos ya se fueron El último profesor Que vivió acá Con su esposa Fue Dolemán Rojo Con la señora Patricia Hoyer ¿Y ahí es en qué año? Ellos se fueron En el 96 6 más o menos Sí Ya Ahora Esta es una sala Y con los típicos Mira qué lindo Con el pizarrón Con el pizarrón De madera De madera Y con las tizas Sí Ahí me comentaste Que acá se preparaban Para la primera comunión Y confirmaciones Claro Cuando ya se cerró el colegio Y empezamos a buscarle Otro uso Aparte de lo que fuera Sede vecinal También lo ocupábamos Para hacer las primeras Comuniones y confirmaciones Acá O sea acá se hacían Las charlas Venían desde la parroquia Y Hacían las charlas De confirmación Y las otras salas Ocupaban como sala De primera comunión Y hoy en día Es la junta de vecinos La sede de la junta de vecinos Claro Aquí volvemos Y tenemos más salas Acá estaba la dirección Ah y aquí está La oficina del director La oficina del director Claro está Acá Acá estaba Todavía conserva Algunos estantes Y archivos Y archivos Y archivos Que ya no están No están Pero se dejaban Ahí quedaron guardados Ahí quedaron guardados A ver qué dice Dice Consumos básicos Lista de compra Y el despacho Enriquez May Subvención de la escuela Enriquez May Bien ordenadito aquí La cunaer también Acá tenía su Mira qué lindo recuerdo Su archivo Este era del director Esta es la sala del director Es decir que aquí Tiene que haber estado Mi abuela Bueno que yo también Tengo mi corazón Acá en esta historia Ah acá queda un archivo Sí Es un archivo De muebles antiguos De muebles antiguos Estos son de ese tiempo No Las puertas Estantes son de ese tiempo Ya Es un poquito más nuevo Las puertas Puertas grandes Puertas grandes Puertas Que ya no se hacen Claro La estructura Eso es lo que hay que conservar Esto Esto fue la última Entidad que realizaron Los niños acá Antes de que se cerraba El colegio Acá Las actividades Que hicieron ese año Las actividades Que se vean claro Acá era como su diario mural Ya y lo otro Que está colocado Lo que dejamos ahí Para lo que era La primera comunión De los chicos Que es lo que hace Pero mira Como hicieron el diario mural Y con los marcos De acá mismo Con cañas Claro Con cañas de acá Sí Acá también había Mira Sí Es decir que se trabajaba Mucho la imaginación Sí Vamos a ir acá Esta es una de las salas También Y como pueden ver Bueno Esto es estructura antigua Esto es de su baño Los estantes también Son de estos De los años antiguos Todo esto Hay que restaurar Todo Tiene mucha historia Acá Sí Tiene mucha historia Es la historia De Enroquemex Y esta puerta Se abre para El patio Claro Es que esta era una sala Cada sala Tenía su salida independiente La de allá Salía a los niños Por ese sector Y por esta Salían hacia el patio De acá Bien Ahora la tenemos Clausurada Porque lamentablemente Viene gente De otros sectores De ella y ya Y o alrededores A destruir Y eso es lo que Hay que Eso es lo que Nosotros Hay que tapitar Acá había un pizarrón No hace mucho Se lo llevaron Y se lo llevaron Esa estantería También es Sí Son antiguas Antiguas Todo este escritorio Este escritorio Estante Son antiguos Y esta Bueno Esta es una de las últimas Versiones Que hizo acá El estudio de educación Que se puede decir O el DANDJJ Acá se colocaban Habían computadores Ajá Una sala de enlaces Sí Una sala de enlaces Por eso se enrejó todo esto Mira que lindo Bueno así fuimos conociendo Entonces la historia De la escuelita De la montaña Que le dicen La escuela de las chicas O la escuela De la montaña O la escuela de sector Enrique Esmey Claro Lo que pasa es que La escuela de la montaña Acá se grabó Un comercial Ya Un comercial Con los niños de acá Y ahí El director de ese comercial Le puso la montañita Porque era como La escuela de Alcerro Le puso la montañita Mira Pero en realidad Nunca se llamaba La montañita O sea Fue solamente por eso Bueno Selena 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 pero no canta No Te agradezco El tiempo Y esto que Que nos enseña A todos quienes somos De Yeyey Conocer un poco De la historia De la cultura Y de lo que se vive acá Y de lo que queremos Finalmente recuperar ¿Cierto? Para el beneficio De nuestra comunidad Así es Así que Muchas gracias Muchas gracias Tía también Por estar aquí presente La señora Verónica La sede Selena Que están dispuestas siempre A estar aquí A todo lo que La comunidad requiera Así Gracias a usted también Por venir Y por acercarse a nosotros Y a pesar de que Estamos tan lejitos De Yeyey Y del centro Decirle que sí Que vivimos acá Y que estamos acá Y que estamos dispuestos A hacer cosas Por nuestro sector Eso Más que nada Muchas gracias Gracias a todos Y ojalá que Que no se pierda Y que Esto lo vamos a recuperar Entre todos Porque esto es de nosotros Aquí hay más de 100 años De historia 130 años De esta estructura Para Imagínense Y hay que recuperarla Vamos a hacer otra nota Cuando esto esté Todo recuperado Así es Ahí vamos a invitar A todos nuevamente Bueno eso Y muchas gracias Por acompañarnos Y espero que también Se interesen En venir a apoyar Y a conocer La escuela Enriquezmel 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 Enriquezmel